El Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra cada 7 de julio desde el año 1963. En INFOR sabemos que los bosques, los suelos forestales y sus interacciones cumplen funciones claves que contribuyen a la seguridad alimentaria y a un medio ambiente sano. Como regulación del ciclo hidrológico, almacenamiento de carbono, hábitat para muchísimos organismos y tantas cosas más. En INFOR trabajamos generando conocimiento que ayude a evitar la erosión y degradación de los suelos.